Y no menos dramáticas son las imágenes de dos policías en Argentina quemados vivos por manifestantes indígenas. Los revoltosos armados con palos, piedras y bombas caseras intentaban tomar por la fuerza las instalaciones de una compañía cuando los policías quisieron detenerlos. Uno de ellos le lanzó un artefacto explosivo y los oficiales quedaron convertidos en antorchas humanas. Los agentes sufrieron quemaduras de segundo grado en el rostro y su cuerpo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.